Oh hermanos en la fe, encontremos los lisones, porque estando separados, ellos no pueden arder, no pueden arder, no pueden arder, no pueden arder. Eran como ciento veinte, los que estaban esperando, cuando se manifestó, el Espíritu de Dios. Y todos cayeron, bajo el poder 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 de Dios. Oh hermanos, oh hermanos en la fe, encontremos los lisones, porque estando separados, ellos no pueden arder, no pueden arder. No pueden arder, no pueden arder. Eran como ciento veinte, los que estaban esperando, cuando se manifestó, el Espíritu de Dios. Y todos cayeron, bajo el poder 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 de Dios. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate de todo mi ser. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. En la vida del Señor, en el Espíritu Santo Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Que si tú te apoderas de todo mi ser Con toda mi alma, yo te alabaré Que si tú te apoderas de todo mi ser Y con toda mi alma, yo te alabaré Dígale, yo te alabaré Con toda mi alma, yo te alabaré Era una escalera la que Caco veía Era una escalera la que Caco veía Ángeles bajaba Aquí ya está Aleluya Ángeles subía 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 Pero era la luna de Dios, lo que Caco veía, pero era la luna de Dios. Era una escalera, la que Caco veía, ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban. Pero era la luna de Dios, lo que Caco veía, pero era la luna de Dios. Pero era la luna de Dios, lo que Caco veía, pero era la luna de Dios, lo que Caco veía. Y era una escalera, la que Caco veía, ángeles bajaban. Ángeles subían, ángeles bajaban. Pero era la luna de Dios, lo que Caco veía. Pero era la luna de Dios, lo que Caco veía. Pero era la luna de Dios, lo que Caco veía. Pero era la luna de Dios, lo que Caco veía. Pero era la luna de Dios, lo que Caco veía. ¡Aleluya, aleluya! ¡Gloria, gloria! ¡Oh, did you ever make me? ¡Oh, aleluya! ¡Aquí no se cuenta! ¡Aleluya! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Oh! Ya llegó, ya está aquí el Espíritu de Dios ¡Ya llegó, ya está aquí el Espíritu de Dios! Yo llego y hasta aquí el Espíritu del Dios Pero déjalo que se mueva y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva, que se mueva con poder Y déjalo que se mueva, que se mueva, que se mueva con poder Y déjalo que se mueva, que se mueva, que se mueva ¡Dale la libertad del Espíritu! ¡Aleluya! Y déjalo que se mueva, que se mueva, que se mueva ¡Que se mueva, que se mueva, que se mueva! ¡Que se mueva, que se mueva con poder! ¡Que se mueva, que se mueva con poder! ¡Que se mueva con poder, que se mueva con poder! ¡Que se mueva con poder, que se mueva con poder! ¡Vamos de todos! ¡Levanta tus manos al cielo! ¡Aleluya! ¡Levanta tus manos! ¡Levanta tus manos!